Ya empezó la mañanera y la que hoy está hablando en la mañanera desde las 7.28 de la mañana hasta las 8, por lo menos, que es cuando nos llega el informe, es García Vilchis. García Vilchis, las mentiras de la semana. Pues lleva media hora hablando acerca de las mentiras de la semana y ya habló desde Denise Dresser, de El Huracán, de La Desaparición del Fonden, de López Dóriga, de García Soto, de Lili Tellez, de Vicente Fox. De todos ha hablado, de Chumel Torres, y a todos les ha dicho que son unos mentirosos. Pero, ¿en serio lleva más de media hora desmintiendo todo lo que los medios han demostrado con videos, con declaraciones de los habitantes de Acapulco? Oye, qué cara para poder desmentir algo que no nos platicaron. Vimos las escenas en los diferentes reportajes que se han hecho sobre Acapulco, pero además dan nombres. Esto la puede llevar a una demanda por estar levantando falsos, ¿no? Ojalá. Ojalá. ¿Con qué? ¿Ante quién la demanda? No, hombre. Que no hay, no hay un tribunal en eso. Claro que no, o sea, se ha aniquilado esa posibilidad en el país. Entonces, el gobierno puede hacer lo que le da la gana, punto. Pero está siendo un círculo político y un circo político esa mujer en las mentiras. Todos los miércoles es una tras de otra, es como si fuera un circo de tres pistas y tiran espectáculo lamentable. Perdón, Mario, pero es que no pude contenerme ese sentido que están creando de una vulgaridad brutal y amenazando y señalando y comentando lo que es ridículo para un poder ejecutivo como el nuestro. Y que ella sea la señora que se encarga de intentar manchar a todos los demás es vergonzoso. Lamentablemente, si no hay un poder judicial que le pueda crear una demanda como en los Estados Unidos, que sería millonaria. Y eso es lo triste. Oye, Dora, pero cuando yo era niña, mi mamá me decía, cuando yo le contaba algo que mi mamá sabía que era mentira y me decía a mi mamá, mírame a los ojos, que esta señora ve al piso cuando habla y cuenta sus mentiras. No, 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 no. Ella no es más que una asistente doméstica del señor presidente. Ella no se va a atrever a hacer toda esta relatoria narrativa, hablando de personajes muy conocidos y algunos de gran respeto dentro de los medios, si no tiene el visto bueno del señor presidente. Y en algunos momentos él es el que le sugiere este, este y este sobre de ellos. No, no, no. Cuando eres una asistente doméstica, no, 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 no tienes ninguna responsabilidad moral. A ti te pagan por hablar y hablar repitiendo lo que le correspondería en su momento, en otro contexto, no como defensa, sino como aclaración, hacer al señor presidente. Pero no, aquí no hay ojos, no hay oídos, aquí hay servilismo. Y ese tiene un precio y se lo pagan y ya. Son los medios y el criterio de quien escucha, lee, atiende a aquellos que forman opinión nacional y que tienen el respaldo de una fuente confiable y fidedigna. Los que pueden decir, la señora miente, pero no es la señora, pobrecita, mira, es digna de lástima, en serio, porque yo no sé qué carrera tenga ni cuántos títulos académicos y o nobiliarios, pero finalmente no es más que una asistente doméstica, pobrecita. Sí, pero además es que sí tienen que hacer frente al hecho de que hay una casi total unanimidad en la prensa nacional que ha asumido una posición crítica ante muchas de las de las irregularidades graves que incurre el gobierno. Entonces, el elogio no lo encuentras normalmente en la prensa, hay algunos servicios de noticias en Canal 11 y La Jornada, pero nada más. No existe en la prensa seria que ningún tipo de apreciación encomiosa, encomiable para el gobierno, porque no hay acciones encomiables. Es decir, el desastre de Acapulco es un desastre y el intento por encubrirlo es descarado. Entonces, no es que sea mentira, simplemente la opinión, se están exponiendo los hechos y la opinión es que el gobierno está en falta. Ella dice eso es mentira, es inocultable para esto y para otros casos. La guerra contra el poder judicial es alarmante y cualquiera que no participe del lado del ejecutivo en esta guerra es considerado mentiroso. Pues no, y además pues ya está claro, no son mentiras, simplemente son opiniones adversas y críticas a hechos muy concretos. En que el gobierno incurrió violando muchas veces su compromiso como al tomar posesión del gobierno. Sí, perfectamente. Gracias. Gracias.